La Fiscalía General de la República sigue citando a periodistas independientes. Esta vez le tocó el turno a Lester Arcia, director de la plataforma digital Información Puntual Nicaragua. Compareció este viernes 18 de junio ante los funcionarios públicos por el caso Cristiana Chamorro. A la precandidata presidencial la intenta vincular con su puesto lavado de dinero de la extinta Fundación Violeta Barrio de Chamorro. A Arcia lo citaron en calidad de entrevistado para cuestionarlo sobre un proyecto al que aplicó con la hora cerrada Fundación. Afirmó que ahora tendrá que presentar documentos solicitados por el Ministerio Público para especificar el acuerdo que suscribió con esa entidad. Escuchemos sus declaraciones. Hemos llegado en calidad de entrevistado, contestamos las preguntas que nos hizo el Ministerio Público, contestamos con toda la claridad posible porque eso es lo que estamos haciendo, solamente estamos haciendo periodismo. El exministro de Educación Humberto Belli migró a Estados Unidos, así lo confirmó su hermana la poetisa Yoconda Belli. El crítico Daniel Ortega tuvo que salir de Nicaragua para prevenir una condena sin razón ni juicio. Esto a consecuencia de la persecución penal que el régimen de Daniel Ortega emprendió en contra de los ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Fonides. La Fiscalía informó en horas de las noches del jueves 17 de junio que Belli Pereira y Gerardo José Baltodano, gerente general de Café Soluble S.A., fueron citados a las oficinas como parte de las investigaciones en el caso contra Fonides y encontrándose en el país y sin justificación alguna faltaron a la cita ante el Ministerio Público. Por tanto, se encuentran en búsqueda y captura por la Policía Nacional. La propaganda digital del régimen mueve en redes sociales supuestos documentos de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, que presuntamente son las pruebas del financiamiento del golpe de Estado de 2018. Los directivos de los medios aseguran que sus documentos se encuentran manipulados. Incluso en uno de ellos está un código de barra al revés y un sombreado y tipografía diferente al resto de la referencia. Otra falla de esas falsificaciones es la mención de algunos medios de comunicación que no existían antes de abril de 2018. Uno de ellos es Nicaragua Investiga, que nació oficialmente el 14 de junio de ese año. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blicklen, conversó con el expresidente de ese país, Jimmy Carter, sobre el progresivo deterioro de la situación de Nicaragua, situación que calificaron como preocupante. Dialogaron sobre la preocupación de los Estados Unidos con respecto a los recientes hechos que involucran detenciones, hostigamiento y restricciones arbitrarias contra candidatos presidenciales, partidos políticos y medios de comunicación independientes en Nicaragua, así como sobre la necesidad de una reforma electoral de amplio alcance que permita que haya elecciones libres y justas en noviembre de 2021, declaró el portavoz Ned Price. Síganos en nuestras redes sociales e infórmase en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Hey Fran Flores.